Ya no, ya no sentimos lo mismo, todo parece distinto Siento ese peso que ahoga y me agobia y no puedo dejar de pensar Que somos tan diferentes y en lo que opina la gente Cuando les cuento que ahora voy más a mi bola y te voy a dejar Intentar no olvidar, recordarme a mí misma Cuando estaba entregada, volada y vendida y siempre queriendo más Y que no, que todavía queda un rato más Queda ese clavo que sujetará Estoy herida pero no vencida Hola amigos de Guitar Exchange, soy Cris Méndez Os mando un beso a todos y os animo a que me escuchéis, me me vestíais Y a que veáis todos los vídeos porque molan mucho No, no, no voy a empezar A pelear, ay, te noto muy indiferente Yo ya no se lo que sientes Cuando te miro no encuentro el abrigo que me solía calmar ¡Gracias!